Los tres proyectos del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde que participaron en el Global Gold Gems 2020-C de Río Verde resultaron ganadores del certamen internacional que busca crear conciencia para alcanzar, con apoyo de la academia y otros actores de la sociedad, los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Este lunes se premió a los proyectos Vida Marina Elaboración de Redes Sustentables, Shampoo Sólido Bioderable Yumaisha y Planet Friendly Lamp realizados por alumnos de las cinco ingenierías de la institución de nivel superior líder en Río Verde. Además, se entregaron menciones honoríficas a los proyectos ICUBEN Cocinador con Energía Alternativa de la Escuela Preparatoria de Río Verde y Ecotainer, contenedor ecológico del Departamento de Ecología del municipio de Ciudad Fernández. Pues muy contento la verdad porque vemos a los alumnos del instituto, todos los proyectos que participaron, prácticamente fueron los que mayor puntaje tuvieron, fueron reconocidos. Se les entrega un reconocimiento a todos y cada uno de ellos por haber participado en estos programas tan interesantes. Ahorita precisamente platicaba con algunas otras instituciones sobre la calidad de los proyectos que tiene el tecnológico y la visión tan amplia. Algunos alumnos se enfocan en hacer proyectos para el cuidado de la salud cuando la verdad, bueno, no tenemos nosotros una carrera como tal, como medicina. Sin embargo, se generan proyectos muy interesantes y de gran calidad con programas de software para el cuidado de la salud de las personas. Adolfo Muñoz Torres, presidente de la Fundación Aguascalientes, contacto en México del Global Gold Champs con sede en Amsterdam, encabezó la entrega de galardones y celebró que el concurso se haya realizado a pesar de los obstáculos de la pandemia del COVID-19. Bueno, pues las instrucciones de la coordinación global que se encuentra en Amsterdam Holanda fue la de hacer un evento virtual y bueno, pues ya estamos ahora preparados, muy esperanzados y muy contentos de que para entonces en septiembre próximo, previo al aniversario de la Agenda 2030 que es el 25 de septiembre, podamos tener nuevamente aquí en el tecnológico, pero ya de manera presencial el Global Gold Champs este 2021. Anunció que el TEC de Río Verde seguirá siendo sede del concurso mundial anual y pretenden que se haga de forma ininterrumpida hasta el 2030, cuando se deban de cumplir los objetivos de la Agenda de la ONU. Para que podamos llevar a cabo una edición cada año desde el 2019 y hasta el 2030 que es el lapso de tiempo que nos está indicando Naciones Unidas a hacer un esfuerzo para poder lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta Agenda de Naciones Unidas. Muñoz Torres dijo además que es momento de involucrar no solo a las instituciones educativas públicas sino a las privadas y la sociedad civil en los proyectos que aseguren la vida y la supervivencia en el mundo. Lo queremos invitar a los diferentes sectores de la sociedad para que se sumen y participen en este evento. Estoy hablando además del sector académico, al sector privado, al sector empresarial y también al público en general. Lo más importante es tener equipos multidisciplinarios de diferentes edades incluso y hacer un ambiente rico donde todos podamos aportar a un bien común y es al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La entrega de los galardones se realizó en el TEC de Río Verde con la presencia de su director Gerardo Martínez Sánchez y representantes de los proyectos ganadores. Con imágenes de Antonio Sánchez para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.